pues vámonos caminando a cortarnos el cabello esta es nuestra calle nuestra esquina el mundo se me queda viendo pero quizá está bien va a subir mi corte de cabello aquí vamos a ir saludando a la bandíox que paso luna jose hola jose que paso hola tormenta que estas haciendo si te quieres ir conmigo a estados unidos si o no nos vemos a estados unidos yo creo que si te quieres ir verdad si o que nos vamos si te vas vamos o no vamos vaso estas bien filosa de las dos vamos a estados unidos no lo se no lo se hola 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 que bonita eres tormenta eh que paso que paso que paso no me muerdas tan fuerte no me muerdas porque te gusta morder no me muerdas tan fuerte no me muerdas tan fuerte Vamos hacia el lavadero de coches Alex viene estrenando su carro nuevo Pero bueno, nuevo para él, como dicen Aunque ya está un poco enlodado de abajo Mira este señor, vamos a hablarle a ver si nos puede dar un ray Señor, no nos podrá dar una monedita, por favor Andamos ofreciendo, andamos pidiendo Muchas gracias, señor, Dios lo bendiga Como ven, amigos, me acabo de subir a un coche de un extraño Quién sabe a dónde nos vaya a llevar Estamos aquí imprimiendo unas fotos en la Guadalajara Alex es un experto en Kodak, en imprimir fotografías Sus años de romanticismo con sus novias nos están ayudando Bueno amigos, aquí estamos en el carro nuevo del Alex Si ustedes conocen a mi hermano Saben que tengo un hermano rico Es el Alex Y yo pues soy el humilde Aquí se ve Yo todavía manejo Manejo puro carrito con llave normal Aquí estamos en el cumpleaños de mi tía Aquí estamos en el pollo Buenas noches amigos Mi prima Brenda me está enseñando Cómo enchinar las pestañas de una manera rupestre Con una cuchara Denle like si creen que quedó chido Es el cumpleaños de mi tía Chela Como pueden ver Este pastel importado desde Corea del Sur Mi tía Chela en sus 15 años Recibió ramos y ramos de rosas Son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tus santos Te las cantamos a ti Despierta Chela, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! Ya que ya amaneció Ya bravo Beso, beso, beso ¡Bien quiso! ¿Quién primero? ¿Quién primero? Así que también yo No puedo decir Yo no puedo decir una mano ¡Hola YouTube! Aquí estamos celebrando los 15 años de mi tía Aquí en Jarachina Sur Manden todos sus saludos Manten las felicitaciones Pongan en los comentarios Denle like Y suscríbanse Aquí seguimos doblando la ropa Hasta el final Pero si estaba tirando mucho aceite Si le faltaba ya Lo bueno que no lo moví Porque tiran ¡Gracias!